Desde el municipio de Cogua, la Administración Municipal encabeza de la Alcaldesa Flor María Murcia Murcia agradece este trabajo que ustedes hacen de concretar las iniciativas de los jóvenes, en este caso de los Consejos Juveniles y de Juventud, y permitirles tener unos elementos que son básicos para su trabajo, para su gestión. Entonces, muchísimas gracias al gobernador. El día de hoy queremos comentarles que estamos en la entrega de los kits tecnológicos para los Consejos Municipales de Juventud. El gobernador de Cundinamarca, el señor Nicolás García Bustos, está muy comprometido con todos los escenarios de participación juvenil y uno de sus compromisos era entregar estos kits tecnológicos y entonces hoy le correspondió a la provincia de Sabana Centro. Un saludo para los jóvenes cojuanos, para los jóvenes de la provincia de Sabana Centro. Primero que todo, pues darle un agradecimiento por el trabajo bien realizado a la Gobernación de Cundinamarca en cuanto a estos implementos que hemos solicitado para el funcionamiento de cada CMJ de los 116 municipios de Cundinamarca. Hoy la entrega de Sabana Centro y creo que temprano fue la entrega de Almeidas. Se van a estar realizando las entregas y se espera que este kit se le dé un buen uso y sea un uso propositivo para los jóvenes, para el trabajo para los jóvenes. Muchas gracias.